¡Hola amiguitos de Toto y Kids! Hoy tendremos un juego súper genial. Y será niños contra niñas. Cada uno debe escoger un ratoncito para jugar. Yo voy con... a ver... el verde. Y yo déjame ver con el amarillo. Para comenzar debemos colocar los quesos en el medio, porque al dueño de la casa se lo pido guardarlo en la refrigeradora. Voy a tomar estos dos como bonos. Y el primero que pase, se puede llevar los dos. ¡Todo listo! Ratones en posición de salida. Y vamos a decidir con el dado quién comienza primero. Yo voy a ganar. ¡Seis! ¡Ay no! Apuesto y yo comienzo. ¡Yupi! Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me ganó un quesito. Quien obtiene seis, gana el juego. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me gané un queso. ¡Yupi! Seis. Yo saco mucho seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Queso de nuevo! Deja de estar celebrando porque dentro de poco vas a caer en la trampa. Por lo menos ahora tengo uno. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Niñas, estamos al frente. No por mucho tiempo. Conseguí la trampa. Quien cae ahí puede llevar al adversario a la ratonera. Esta está de aquí. ¡Ay no! Ojalá no me atrape. Un, dos, y... Que no me atrape, que no me atrape, que no me atrape. ¡Sí! ¡Punto para los niños! Y cuando atrapas a tu adversario puedes agarrar un queso de él. Niñas, nunca es tarde para ganar el juego. Solo armamos todo y continuamos el juego. Dos. ¡Uy! Se me había olvidado liberar al ratoncito. Ahora sí. Un, dos. ¡Ay! Aquí no hay nada. Acá tampoco. Uno de nuevo. ¡Eh! Voy a robarme un queso tuyo. No hay problema. Recupere mi queso. Tres. Un, dos, tres. ¡Quesito! Las niñas tenemos tres quesos. Solo falta la mitad. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Conseguí un queso tuyo. Tu alegría duró poco. Ahora yo tengo la ventaja. ¡Túnel! ¿A dónde voy a salir? ¡Ay no! Retrocedí. Vamos a ver. Un, dos, tres. Túnel también. Puedo tomar cualquier camino. ¡Ups! Se cayó la trampa sin querer. No atrapo a nadie. Tenía que haberte atrapado. Tres. Uno, dos, tres. ¡Nada! Ya verás que los niños vamos a ganar. ¡Ja, ja! ¡Claro que no! ¡Queso! Le faltan solo dos pedazos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Conseguí otro queso. ¡Mi falta solo uno! Tienen que darme suerte. Solo la ratonera me puede salvar. ¡Queso! ¡Está bien! ¡Si consigo otro queso, gano el juego! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tengo que devolver uno! ¡Me tiene que salir dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos! ¡Qué suerte! Ratonera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao, chao! ¡Apuesto y no va a funcionar! ¡Crucen los dedos por mí, niñas! ¡Claro que va a funcionar! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puedo creerlo! Pensé que no podía lograrlo porque el muñequito cayó fuera de la piscina. ¡Vamos, ratoncito! ¡No podemos rendirnos! ¡No podemos rendirnos! ¡Seis! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Túnel! Voy a tomar este camino. Tengo dos opciones. Quiero salir más adelante para agarrar el bono. ¡Seis! ¡También! Estoy detrás de ti. ¡Seis o cinco está bien! ¡Cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ratonera de nuevo! ¡Chao, ratoncito! ¡Ay, no, eso no vale! ¡Te quitaré un queso! ¡Otro más para mí! ¡Y con cualquier número que me salga, podré agarrar los dos quesos y ganar el juego! ¡No puedo dejar que eso suceda! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Solo falta cruzar los dedos! ¡Como el dado no tiene cero, voy a ganar! ¡Tres, uno, dos, tres, dos quesitos! ¡Sí! ¡Los niños ganamos! ¡Yo quiero este! ¡Y también este de aquí! ¡Y yo quiero este de aquí! ¡Como los niños ganamos! ¡Vamos a abrir primero! ¡Esta bañera está bien sucia! ¡Pero viene llena de sorpresas! ¡Qué animalito más extraño! ¡Un caballito! ¡Este parece un cachorrito de globo! ¡Qué feíto, ¿no? ¡Hora de descubrir lo que hay en la bañera! ¡Hay un plástico aquí arriba! ¡Uy! ¡Creo que no era para quitarlo! ¡Aquí vamos a colocar el agua! ¡Creo que ese vasito tenía muy poco! ¡Vamos a colocarle más agua! ¡Luego la balanceamos y descubrimos las sorpresas! ¡Un, dos y... ¡Woohoo! ¡Comenzaron a salir las sorpresas! ¡Qué divertido! ¡Mira un mostrito alzando pesas! ¡Un zapato viejo! ¡Un zapito! ¡Al zapito le gusta mucho el agua! ¡Glug, glug, glug! ¡Y por último! ¡Un libro con la cara enfadada! ¡Se ve deliciosa esta bañera! ¡Vengan todos para que tomen un baño! ¡No sé si con el agua sucia se van a limpiar! ¡Es la primera vez que abro un carrito de estos! ¡Aquí veo un disco azul! ¡Un carrito negro solo que está lleno de ligas! ¿Por qué será? ¡Parece que se transforma! ¡Vamos a leer el manual! ¡Guau! ¡La colección es bien grande! ¡Ya entendí! ¡Cuando se une con el disco se convierte en un insecto! ¡Vamos a intentar! ¡Vum, vum! ¡Woohoo! ¡Se ve muy genial! ¡Hora de armarlo de nuevo! ¡Una vez más! ¡Ahora con el verde! ¡Fabuloso! ¡Mi turno! ¡Estoy muy curiosa! ¡Parece una malpiada! ¡Vamos a ver lo que trae! ¡Un vaso con un popote! ¡Qué bonito! ¡Esto no sé qué es! ¡Una cucharita! ¡Aquí tenemos la colección completa! ¡Es hora de abrirlo! ¡Qué difícil! ¡Son varios potecitos! ¡Parece que hay una sorpresa aquí adentro! ¡Qué genial! ¡Vamos a sacarlo para ver qué encontramos! ¡Me parece que veo algo aquí! ¡Tatatán! ¡Sí! ¡Encontré algo! ¡Un corazón! ¡Qué hermoso! ¡Será que trae una sorpresa! ¡Esta es más elástico! ¡Esta es más elástico! ¡Qué hermoso! ¡Este no trajo nada! ¡Qué diferente! ¡Me encantaron estas bolitas! ¡Esperen, esperen! ¡Aquí hay algo! ¡Woohoo! ¡Aquí hay una sorpresa! ¡Parece un leoncito! ¿Será que sí es? ¡Muy bonito! ¡Voy a colocarlo todo dentro del vaso! ¡Me encantó jugar con esto! ¡Se está pegando todo! ¡Vamos a unirlo bien! ¡Listo para tomar! ¡Pero de mentira, eh! Ahora queremos saber cuál fue la sorpresa que más te gustó ¿La de los niños? ¿O la de las niñas? ¡Déjanos tu comentario! ¡Besos! ¡Los queremos mucho! Y para ver un video tan genial como este Dale click a una de las fotos o en Toto y Kids Para suscribirte al canal Gracias por vernos ¡Besos! ¡Chao!